Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video para mi canal, el capítulo 13, sí, 13, de Spider-Man 2. Continuamos con esta skin que no va a durar mucho, lógicamente, porque hay que probar todas, pero está guapa y vamos a probarla un poco, aunque sea. Y vamos a la misión de Arde, o de Fuego. ¿Ha ido sin mí? Voy tras ella. Entiendo que ha ido sin ti para que no la puedas detener. Porque ya la conoces. ¡Los han matao! Aún respiran, pero no sé si la llama tendrá tanta suerte, no después de que yo le dijera lo vecioso que es. No tenemos ni la menor idea de en qué consiste su ola carmesí, y cómo ella se ve da en medio. ¿Y lo pegamos ahí? Vale. 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 Pero aquí no podemos entrar. Podría ser por aquí arriba, no tampoco Vamos a intentar cargarnos Ahora calladitos, silenciados ¿Dónde están? Bueno, los he cargado yo Anda, cállate a la boca, pesado La gran pión Asco ¿Qué tiene que ver Oscorp con todo esto? Algo, Oscorp siempre, siempre tengo lujos Un desguace, un aparcamiento, una biblioteca ¿Qué conexión tienen? Vale, seguimos con el camino de la investigación Víctor Blaze está arriba y le tocando ¿Cuándo o cómo se llega? No me sale ni la palabra si estoy de mal Vale Nuri está detrás de los escombros Si acabo con estos sectarios, llegaría hasta ella Y hasta la llama Un momento Están fabricando explosivos No esperan que suceda la hora, Carmesí ¿La van a provocar? Ahí va uno menos Vamos a intentar hacerlo con sigilo Vale, le he morido ¿Por qué tú lo digas, Héctor, hijo de puta? Pero ¿Quién te crees? Vale, lo vamos a romper ¿Quién ha hablado de Oscorp? Lo va a matar Cuídate el que pilar vi contra ella Hostia Hostia, no estoy bloqueando nada Es buena, eh Es difícil de matarla, vale Ya hemos pillado Uno, dos Uno, dos Buah La llama debe perecer, Spiderman Cuanto más vi... Camino que recorres No lleva buen puerto, Yuri Créeme Porque estás loca Porque estás loca Por mi vida Por mi vida Pero esta no se libra Lo juro Pues que la es Porque hoy No es que quiera que estarlo libre No Solo quiero respetarse a medias Lo teníamos casi, tío Si quieres llegar a la llama Tendrás que enfrentarte a mí Pues prepárate para trajar sangre a borbotones Te verás impelina Abatarlo, Yuri Mi profecía dice que jamás seré detrás Al igual que yo Espera, que te remate Sigue La llama debe perecer, Spiderman Cuanto más viva, más gente perjudicará No hay otras formas de detenerlo Menos traumáticas Vale Vale Saltar cinemática Que no me interesa tu vida Te voy a matar y ya está, tío Con mi vida que la esta no se libra Lo juro Pues que la es Porque hoy No es que quiera dejarlo libre Va, no le queda ya Te lo james Enhorabuena Podrás vivir el resto de tu vida entre rejas Y todo es gracias a ti Nooo Y ahora voy a tener que Hostia Y sigue viva Seguimos peleándonos con ella Si que es pesada Toma Cállate la boca Pesada Niña También te digo Es raro Que últimamente Spiderman Haga lo correcto Pero bueno Así que vamos a darle Ese mérito Pero si ya no veo Sentido de aracnido ¿Te importa más ser bueno Que hacer el bien? Siempre ha sido así Antes creías que ambas eran posibles Sí Pero madre Hablas como si nunca hubieras salvado a nadie Ahí va Ahí va Vamos Vamos Dar una buena patadita Otra vez Que pesada Y no eres quien imparte justicia ¿Por qué ibas a serlo? Solo eres un hombre con un traje Fingiendo ser héroe ¿Cuántas veces has pedido la pata? Demasiadas Nunca dije que fuera perfecto Pues deja de darte aire Si matémoslo Joder Que ganas le tiene No vas a conseguir Conventerme Vale Vale Ay no Alguien se ha escapado Alguien se ha escapado Que por todos aquellos Que por todos aquellos A los que no he logrado salvar Ah tiene razón Como tal Ah en esta La situación actual Tiene razón Yuri Porque Spiderman La ha dejado huir O no la ha dejado huir Pero entonces tienes que ser más severo Vale Despierta A ver casi duerme un poco Vaya putada Entonces todavía no hemos terminado Contra la llama Ni de coña Hostia espera Vale pero no Esa es la historia Que te había comentado Quería saber que te Es increíble MJ Estoy enseñándoles Espera ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría Voy a quitártelo ¿Y qué pasa con Harry? Bueno no Podemos hablar La mañana Estoy muerto Por la pelea Con Isar MJ se está dando cuenta De lo raro Que es la situación ¿Qué pasa con Harry? ¿Qué pasa con Harry? No tienen tantas armas Pregunta sería ¿Por qué coño no despiertas a Pete? A ver entiendo que Porque sabe la situación Uno menos Vale Venga Vale Joder Le ¿Y Spiderman? No entiendo No jodas ¿Voy a ser Lanzatelarañas Con MJ? Que guapo Voy a poder controlar A MJ Eso me mola Y querría Controlar No entiendo ¿Por qué quieres salir? Si van a por Spiderman No 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 Ya 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 está viendo Que Peter Está loco Eh Pues Vale Buah Coe mola Tío Tengo un shooter Pero Si alguien pregunta ¿Qué lo haces? Kriben quiere a la raya esta noche Nada Puede detenernos Voy a ver Voy a ver Que has ido Ven aquí Chita Ríndete Ahí está No 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 MJ Se ha muerto Bueno Se me había olvidado Que tenía El ataque Vale Vale Joder Eso Porque me quedo sin balas Tío Cómemelo huevos Vale Vamos a hacerlo rápido Chicos Vamos a cargar Los telarañas Vale Si alguien pregunta Te lo cargas Kriben quiere a la raya esta noche Nada Puede detenernos Vale Vale ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ahí va Tengo que ir para allí Ah vale Pues por aquí Nos colamos una casita Y me la ayuda Uy 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 Ya no se ha jodido la jugada La puta Señora con rizos Tío Pero no ha sido Ninguna normalidad Vale Seguraos de no disparar Más de dos Díotes Está cambiando Creo que me visitaremos Más Ahí va Con la estelarán Ahí es esto Más fácil Mucho más fácil ¿Qué ha sido eso? Vale Ahí va Nos estamos saliendo Bastante bien Para Me voy a escoger En caso Oh shit Mamita Por aquí Por aquí Vamos a cargarnosla Estamos Sana de vida Chicos Vale ¿Queremos ir ahí? Uy 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 Buah vaya putada Ahora A chuparla Ni me hables A mi no me dejas Pásenlo ¿Dónde está? La ventana Oh fuck Peter Ven conmigo Mimes Arriba Primero el traje Que el traje Este no No tiene su flow Vale No puedo ponerme Este A ver si De pico Vale Pues ahora Nos ponemos Hay un traje Mejor Para ponerle Tenemos Este Que también Tiene su flow Pero Sí Aquí hay mucha tensión Constantemente Vale No hay quien lo pare Me lanzó Una capa De alcantarilla Seguro Que la lanzaba Bastante Seguro Se paró Fuera Del funeral De Fuisforo Allí hay Cazadores Por todas Partes Voy para allá Que los cazadores No vuelvan A ahuyentar Que tú puedes El túnel Está en el Fuera Hola La explosión Ha quedado épica Con eso Mira que antes Ya pensaba Que era raro Pero esto Es otro nivel Fíjate Como si no estuviera Vale ¿Quién queda? En serio Me acabas de atacar A mí Que bueno Haciéndole la pelota Me quedo moqueado Vale 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 Me tenía que dar No te muevas Miles En tierra No sabía Bien el túnel ¿Qué? Si puedo hablar Con él a solas Lograré hacer Que reacciones MJ No sé si eso es Otro Miles Madre mía Vaya panorama Chicos Me está cayendo bien MJ En este En este juego ¿Por qué me recuerda Esto al Resident Evil 4? Un mogollón Ahora mismo En la escena de ahora Puedes a destruirlo todo ¿No lo ves? Y JJ Tiene que estar disfrutándolo Ahora mismo Hostia ¿Y ahora cómo paso? No entiendo Vale Por aquí no puedo No No puedo pasar Ah Por aquí Para Vas a inundar el túnel Estúpido Hostia No te queda muy bien Tu pareja Tante algo Para llamarle al estúpido Uff Esta escena Si que es cine No 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 hubiera sido más lo único que hubiera seguido hasta que Venom abandonara el cuerpo suyo No se os digo yo No entiendo si Venom le quiere putear o no, no lo entiendo Y nosotros aquí seguimos peleando M.J. ¿Alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado pibes, pero se ha dormido ¿Eso es bueno? No Voy a intentar despertarlo Puedes retener a los canadores un poco más Lo intentaré Veo a los objetivos Cuidado con la cabeza ¡Buah! ¡Vaya Hudson! ¿Vale? ¿Vale? Casi nos metemos dentro del coche Que hubiera sido la joya Joder, eso no le he podido esquivar ¡Wow! ¡Pues no me tires, por favor! No te he hecho nada ¡No! ¡Hostia! ¡Los francotiradores! ¡Qué pe... Están muertos ¡Wow! ¡Ya podemos buscarnos! ¡Wow! ¡Muere muertos! ¡Eso ha sido una mala idea! ¡Muere muere! m jota tengo que entrar pronto cuando termine con estos tíos vale que unos cuantos mira lo tiramos ahí el perrito a dormir va a apagar las puertas vale si en esto no te mueres yo ya me preocupo vale muérete ya no por favor dime que no se ha bugueado vale no debería haber nadie pero es que no queda nadie más joder esto es una putada tremenda y esto pasa por no haber hecho bien el juego tío que les costaba reiniciar el último punto de control y tengo que hacer otra vez todas las peleas joder m jota alguna novedad como va todo por ahí he encontrado a pibes pero está dormido eso es bueno no voy a intentar despertarlo puedes retener a los pesadores un poco más lo intentaré qué lo intentaré he encontrado ¿sabes? estamos armando un buen jaleo la policía no tardará en venir ahora tienes miedo? no dame me los huevos no no os despisteis vais a acabar teniendo público Esa cinemática al final Vale, a ver si pillo Wow, vaya chidzot Nooo Con lo bien que lo estaba haciendo Acá me estanco todo el rato aquí, tío No demasiado Guau, que locura de cinemáticas Me voy a quedar robo cada vez que la saga ¿Sabes? Estamos armando un buen jaleo La policía no tardará en venir ¿Ahora pierdes miedo de la quinta? Solo os advierto de que como os despistéis vais a acabar teniendo público Esto se lo tira el perro si puedo Hola, pero como estoy portando Hoy lo puedo matar Nothing Ya 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 Lo tienes que matar Vale, ya está Me vienen a mí tres más ¡Hazte la épica, Maestro! ¡Hazte la épica! Pues si, se ha hecho la épica ¡Qué cabrón! Nos la ha liado Nos van a secuestrar a Miles Y encima se han llevado a Miles O se lo van a llevar, entiendo Si no me parecería raro Te vas a hacer un RCP versión manual ¡Despierta! ¡Corre! ¡Corre! Pues si, este es el Resident Evil Ya podemos ir por aquí ¡Joder! MJ le daba el Call of Duty ¡Hostia! Esto también es del trailer Eh, pero no La han drogado Se van a llevar a Miles Por lo cual tienen a alguien Algo a lo que ha traído Pero muy pronto vendrá mi encuentro ¡No! No te lleves a Miles Y eso es algo importante Es el METUCE Meteorito Y se levantan en el techo Tengo que hacer los huevos O no están en el techo Voy a poner algo Vale Spiderman Te has vuelto loco ¿Cómo he terminado dormido en un banco del parque? No voy a querer saberlo ¿Por qué me siento como si me hubiese echado la siesta del siglo? Que menudo soy Harry ha dejado otro mensaje Pete Necesito que me devuelvas el traje Papá está trabajando en una nueva cura No sé Devuélvemelo Por favor Me pregunto si Harry de verdad necesita el traje Si me lo quedo yo La ciudad será un lugar mejor No No sale a cuenta Todo el mundo gana con un Spiderman chetado o no Es un tío listo Seguro que encontrará otra cura para Harry Ay no Ya empe... Ostias Si empezamos con esos chicos No se lo va a querer quitar nunca tío Se lo van a tener que quitar a ostias Porque otra razón Alerta del Bugle Nuevo artículo de MJ Espera ¿Lo ha publicado sin que lo leyes yo antes? A ver Tuviste que haberlo leído Pero como te quedaste dormido Pasa lo que pasa Por irresponsable M.J. ¿Qué estás haciendo? Vale Ya entiendo MJ está viendo esto Para que se dé cuenta Que tiene un problema Vale Esto vamos a dejarlo Para... Porque... A ver Debería pasarme pronto por casa de Harry Vamos a dejarlo porque La cinemática Creo que va a ser larga Y hay que... Y quiero dejarlo ya Así que en el siguiente capítulo Ya veremos lo que pasará con Harry Porque Harry ya está con medicina Por lo que vamos a ver Por lo cual Bien no está A ver como... A ver como está Tengo un poco de curiosidad Vale chicos Nos vemos hasta aquí Como siempre en la descripción Tendréis todas mis redes sociales Puedes darle a like Y suscribiros Para poder ver mi contenido Y la campeta Para no perderos nada Gracias a todos Y hasta la próxima Agur ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.